La municipalidad permite que los ciudadanos a través de este programa presenten proyectos o propuestas para que en el marco de la participación ciudadana en los 5 sectores de la ciudad puedan presentar estas alternativas para que puedan destinarse 20 millones de pesos al presupuesto del año 2017 para mejorar lo que los vecinos consideren en cada uno de sus sectores. Y como nosotros sabemos que en el marco de esta voluntad de participación por allí los vecinos saben de la necesidad y tienen una idea de cómo poder mejorar o cómo invertir fondos para llevar adelante programas en su sector. Pero muchas veces no saben cómo, no saben cómo pasar de esa idea a una propuesta o un proyecto. Entonces, en ese marco es que se suma la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Universidad Barrial en lo que es el taller de capacitación para formulación de proyectos. Entonces, todos aquellos ciudadanos que quieran o que tengan una idea de cómo hacerlo a través de los mejores técnicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se van a poder capacitar, formar, para cómo elaborar, qué aspecto tener en cuenta para la formulación de un proyecto, pero principalmente para poder orientar su idea y su proyecto en este caso particular, pero también la formación va mucho más allá porque le va a permitir formar a los ciudadanos a través de la Universidad Barrial de cómo y de qué manera presentar proyectos como una capacitación integral para cualquier otro aspecto de su vida. Estos talleres van a empezar la semana que viene y van a respetar los cinco sectores de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!